en el nombre del padre el hijo el espíritu santo un solo de samín bismillah wale ibn al-raha al-kudu sallahu ahad amin ahabai masai el-jir buenas noches mis queridos hermanos soy el deacono joseph mahaakom ahokom ishamas doktor joseph han kambelen naharda baghe xasna o hanastamer rifiha han le han eshrah fiha el-jain u maa lomad kitir khalas ane kiniza al-kaptil ortodoxia continuamos con nuestras clases como siempre sobre nuestra iglesia copta ortodoxa los o-imnos y también informaciones de nuestra fe en nuestra iglesia copta ortodoxa hoy es nuestra clase número veintiuno naharda al-hizharaqa muahed waishirin atmana tukunusut tamem alunibase un minuto voy a mandar el video a nuestro grupo aquí está muy bien para todos que pueden saber que ya empezamos para estar juntos en nuestra clase y también por favor hacen like y mandan el video a tus grupos y algunos comentarios y like para que tus amigos y los contactos que tienen que puedan saber que ya tenemos la empezaron empezó nuestra clase y para estar todos juntos por favor déjame aquí también a mandarlo a todos a mi página a mi página déjame ver aquí está excelente excelente también mi página principal aquí está para todo que pueden saber ustedes también pueden hacerlo por favor buenas noches adriana entonces hoy es el clase número veintiuno la clase número veintiuno y hoy es un clase muy fácil muy rápido no vamos a tardar mucho en nuestra clase porque ya aprendimos muchas cosas en nuestras otras clases déjame poner la cámara sobre nuestra clase para podemos ver mejor hoy vamos a aprender sobre la deodología de la vergen María en la oración del levantamiento del encenso de la víspera la víspera significan la tarde entonces puede ser cualquier tarde hay levantamiento de incenso vamos a rezar esta doctora guía de nuestra santísima virgen buenas noches jairo ok entonces ya terminamos las últimas dos veces la doctora guía de la virgen pero lo que cantamos matinal que es temprano antes de empezamos la misa en el levantamiento de el incenso matinal también a el martín el lefato sugería de la azra mariam el lato y tocó el foro favor becker narda han de hallen su historia de la azra al lato y tocó el fiso la tráfico jurás y muy bien vamos a ver aquí está como sabemos instalado está el culto escrito letras como el español y esta es la traducción del español ok vamos a continuar exactamente igual en la misma en el mismo tono entonces es esta doctología va a estar en la tarde en la víspera ok muy bien como podemos decirla aquí está voy a hablar o decir las palabras las palabras en copto primero y después vamos a ver la traducción en español r r sol sil el sol cel el sol cel m maria el sol cel en maria y ni fija ni fui o we viene ni fee o we ni fío o we y soy ni fe o we it's a que soy entonces eres sol cel y maría en fin y hoy está esta palabra aparece el verbo estar en español pero para no confunden el salte antes del s entonces ésta no está ésta y soy sa oui nam en vez menrit sa oui nam en vez menrit es top o top si quieren decirlo en español pero lo escribo aquí en el h porque es jory es top lo que entonces ja es top en mod y el higón déjame eliminar esto aquí muy bien aquí está para podemos verlo mejor entonces otra vez ereb sol cel y maría que ni fi oi et sa eb shoy sa oui nam en vez menrit es top en mod el higón ok escuchan como podemos cantarlo hola buenas noches hola buenas noches rona vamos a ver jairo buenas noches buenas noches leti buenas noches a todos que están con nosotros mariana y todo lo que están mas a el higir lo cual la habayibna en la mañana huele saharani maana escuchan como vamos a decirlo recuerdan decimos las últimas veces las últimas veces en esta tono abbas oi mariana huele mariana hu точan como vamos a decirlo me fi oweit sa ibi sélu mariana huw can me conf top y así va a estar muy fácil si repetimos muchas veces va a estar muy muy fácil ya yo pienso la manera de cantarlo ya está más ya están más común porque ya aprendimos y repetimos muchas veces no no hay cambio es el mismo tono en todo otra vez y esnaf chompt y rebe sol sal y mariam que ni fi owez sa ibe suy sa owey naam imbis menerit esto es muy bien vamos a decirlo otra vez pero un poquito más rápido el sol en fin y hoy hoy no me ves mener y te stop repetimos por la última vez sol se le maría entonces hay vibración aquí por esto hay una señal aquí otra vez sol se le maría muy bien ahorita vamos por la traducción del español qué significa lo que cantamos significa el adorno de maría maría es marían en copto el sol se le marían el adorno de maría está en los altos cielos está en los altos cielos a la diestra de su amado quien es su amado es su amado hijo entonces a la diestra de su amado vediéndolo vediéndole por nosotros vediéndole por nosotros ok vamos a escucharlo vamos a escuchar exactamente va a estar el guanito igualito como cantamos en el corto tarantara tarará 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 tarán tarará 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 tararará tarará tarará así basta ok hola betty buenas noches buenas noches pitar buenas noches a todos invitan a todos sus amigos por favor para estar con nosotros en nuestra clase vámonos por el tono pero en el español 1 2 3 el adorno de maría es como eres sol se le maría exactamente igual entonces el adorno de maría está en los altos y en los ok a la diestra de su amado vediéndole por nosotros que hay algunos partes deben cantarlo poquito rápido porque son muchas palabras juntas vamos otra vez el adorno de mar está en los altos entonces estará pero está en los altos y en los a la diestra de su amado a la diestra de su amado vediéndole por nosotros ok muy bien otra vez el adorno de maría está en los altos y en los a la diestra de su amado vediéndole por nosotros exactamente muy bien ahorita vámonos por vamos a revisarlo por la última vez el mismo y ya empezamos con el nuevo son poquito hoy porque sólo son cuatro partes cuatro cuartos y dos que aprendimos de la última vez entonces va a estar muy fácil hoy vamos a repetir esto o hay es no son el sol se le muy bien así el primer cuarto vamos por el segundo que dice 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 cata ifriti etav goes cata ifriti etav goes enji o enje enje david gen bi epsalmos enje david gen bi epsalmos hay palabras conocidas aquí parecidas como el español cual david david es david es el rey david y cual otra palabra epsalmos que es salmos entonces ya entendimos david es david es el mismo david epsalmos es salmos pero un copto entonces lco accessible enje 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 ti oro sa owi sa owi perdón, sa owi nam emok eb oro sa owi nam emok eb oro otra vez kata friti et avgos, rebiten por favor, kata friti et avgos enje david jembi eb salmos hay música aquí otra vez kata friti et avgos enje david jembi eb salmos je as owi eratz enje ti oro sa owi nam emok eb oro sa owi nam emok eb oro vamos a escucharlo vamos a escucharlo kata friti et avgos ok hay vibración aquí otra vez kata friti et avgos enje david jembi eb salmos ok otra vez kata friti et avgos enje david jembi eb salmos je as owi entonces todo esto es tres como una palabra para jembi eb salmos poco ramos nje y ante viernes enje ti o similarly jembi eb salmos otra vez para estar fácil desde el principio entonces aquí hay vibración también trata tratan de repetirlo muchas veces esta parte hola mayra buenas noches mary buenas noches mary qué bueno que estás con nosotros otra vez desde el principio cata friti esta voz en je david jen bb salmos y eso y eras en jet y oro también después de oro hay vibración no hemos que por oro hemos entonces hemos es como muy rápido juntos ya o no hemos que por oro buenas noches mary otra vez hoy es más son respiran por favor por favor descansen empiezan conmigo otra vez en je david jen bb salmos muy bien muy 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 bien ahorita vámonos por el español que significa lo que cantamos en el copto significa como ha dicho david en los salmos como ha dicho david en los salmos a tu diestra o rey estaba la reina estaba la reina aquí los dos puntitos yo sé no existen en el idioma español pero hago esto para estar igualito en el ton de vidino dividimos el frase en el mismo partes de música como el copto entonces ésta nos coma esta es para hasta esta parte o parte de la música ok vamos a empezar escucharon escucharon en el copto que decimos katafriti etavgos en el español como ha dicho ok otra vez como ha dicho david en los salmos otra vez desde el principio como ha dicho david en los salmos hasta aquí está bien hasta aquí está bien a tu diestra o rey estaba la arena entonces la hay vibración largo hay vibración largo otra vez vamos a regresar esta parte muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ya capturaron ya capturaron el ritmo otra vez por favor uno dos tres como ha dicho david en los salmos a tu diestra a tu diestra o rey estaba la arena muy bien excelente montaz 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 en árabe es excelente en español very good excellent ok qué idioma quieren más vamos a revisarlo por la última vez en el corto guay es nav son vamos a bajar el ritmo para ustedes también pueden cantar bajar el ritmo para no afectan tu voz y es nav chum katafir ti etaf gos enje david khimb eb salmos dos ye as oh here at sin jeti oro sa oh we nam emu que oro muy bien lo que sigue elevado lo que sigue elevado next en english next ok lo que sigue solomon solomon es es el mismo el profeta ok el profeta salomon el profeta salomon tiene muchos libros en el antiguo testamento uno de los libros del antiguo testamento es el cantar de los cantares el cantar de los cantares el solayman el hakim o si le mandan el nabi mandan el el kotep o las faras de la kataba se frenen así del antiguo testamento el cantar de los cantares otra vez solomon solomon motieros 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 El nombre o el título del libro de Solomón, el profeta, lo escribió. Ok, otra vez. Una palabra muy famosa en copto es Tassoni. Tassoni significa hermana. Tassoni significa hermana. Por esto, por ejemplo, si hay monja, una monja, lo decimos Tassoni. Tassoni, Irini, Tassoni, Teodora, Tassoni. Cualquier nombre de Tassoni significa hermana. Y también si quiero decir a ustedes, mi hermana, mi hermana Betty, mi hermana Liti, mi hermana Ronna, mi hermana Mayra, cualquier hermana, decimos, mi hermana Mary significa Tassoni. Tassoni, Tassoni es hermana. Y que hermano es son. Hermano es son. Son. Entonces, Tassoni es hermana y son es hermano. Entonces, ye Tassoni o wo Tassviri. Tassviri es mi amiga. Entonces, Tassoni es hermana y Tassoni es amiga. Ok. Tabulis. Tabulis, ¿qué significa? Tabulis en copto significa ciudad. Tabulis de México. Tabulis en mi México. Significa ciudad de México. Tabulis. Entonces, Tabulis significa ciudad. Yerusalim. Yerusalim. Yerusalim significa Jerusalim. Pero en copto. Otra vez. Tabulis en mi Jerusalim. Otra vez. Vamos por el tono. Tabulis. Tabulis en mi Jerusalim. Tabulis en mi Jerusalim. solomón moti eros que en vigo en técnico jetas son y un voto es virita polis en mi hierro sal y entonces hay unas palabras aquí no hay pasa lo hacemos trabajo una de esos jetas son y solomón moti eros en vigo en técnico jetas son y agua es virita polis en mi hierro salim excelente very good y sea el khier ya عصام وحشني خليك خليك معي عشان تتعلم. آآ النغامات ده اتبع بقى الكلمات de las ven eligma de asom a sam es mi amigo de egipto él toca música muy bonito y da clases muy bonito de por los en el servicio de la iglesia vamos a escuchar ya la mel te la graham en el español salomón la llamó llamó a quien a la virgen estamos hablando de la ver que está la doctología de la virgen entonces david habló sobre la virgen y dijo que que en el diestra del rey estaba balarena está en un salmo de el profeta david habló sobre la virgen también solomón la llamó en el cantar de los cantares es el libro de lo que escribió el profeta solomón salomón salomón la llamó en el cantar de los cantares mi hermana saben hermana saben hermana esta sony mi hermana mi amiga tajbir y en mi verdadera ciudad ciudad tabulis jerusalén ok en mi verdadera ciudad jerusalén vamos a escucharlo otra vez salomón salomón la llamó en el cantar de los cantares mi hermana mi amiga y mi verdadera ciudad jerusalén entonces habló sobre la virgen de los el cantar de los cantares que la virgen es un símbolo o no jerusalén fue un símbolo de la virgen maría jerusalén fue un símbolo de la virgen maría por esto llamaron jerusalén la ciudad de rey la ciudad de dios la ciudad de nuestro señor porque porque el señor estaba en esta ciudad imagínate esta ciudad estaba hablando en jerusalén pero la virgen y nuestro señor estaba adentro de su vientre por esto lo llamó mi verdadera ciudad jerusalén ok para entender por qué qué relación entre jerusalén y la virgen maría y adentro de jerusalén fue el templo de dios y dios siempre es estaba allá en el tiempo su gloria entonces jerusalén fue un símbolo de la virgen maría vamos a escuchar esta parte en el tono salomón la llamó entonces que entendieron esto después de lo hay vibración salomón la llamó en el cantar de los cantares ok otra vez salomón la llamó en el cantar de los cantares mi hermana mi amiga y mi verdadera ciudad jerusalén está rápido porque es un frase grande ok mi verdadera ciudad jerusalén debe ser rápido en corto muy fácil porque las palabras son tabulis en mi hierro salí tabulis en mi hierro salí pero en esto y muy larguito entonces lo hacemos muy ahora otra vez desde el berencibio salomón la llamó en el cantar de los cantares mi hermana mi hermana mi hermana mi amigo y mi hermana amiga mi hermano y mi hermana mi hermana mi hermana mi hermana mi amiga y mi verdadera ciudad jerusalén que pará lo hacemos muy rápido otra vez salomón la llamó en el cantar de los cantar de los cantares Mi hermana, mi amiga Y mi verdadera suidad, Jerusalén Ok, muy bien Vamos a revisarlo otra vez Repetir la última esta Y para entender lo que sigue Solomón, motí, eros Genbigo, entenigo, yeto, sony, oh Ta esvirita polis en mi Yerusalén Muy bien, muy, muy bien Vamos, lo que sigue es número cuatro Es el cuarto cuatro 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 El cuarto, no, el cuatro cuarto Este es el último Que no lo sabemos Pero lo que sigue faltan dos Y ya lo sabemos, va a estar muy fácil Entonces esta puede ser Lo que es El difícil de la clase de hoy ¿Qué decimos en esto? Afti, mini, gar, eros Afti, mini, gar, eros Genhan, mis, enran, ef, echosi Genhan, o han en español si quieren Pero estoy pronunciando Como el inglés boquito Para el H es H Genhan, mis, enran, ef, echosi Genhan, mis, enran, ef, echosi Genhan, mis, enran, ef, echosi Je, ami, e, vol, gen, bek, e, bos Je, ami, e, vol, gen, bek, e, bos Osi, etzot, en, aromata Osi, etzot, en, aromata Otra vez Afti, mini, gar, eros Genhan, mis, enran, ef, echosi Je, ami, e, vol, gen, bek, e, bos Osi, etzot, en, aromata Ok Que palabra podemos saber de esta Lo que estoy haciendo estoy jugando con ustedes Y activar sus mentes Que con las palabras que aprendimos antes O algunas palabras parecidas al español Como que Yo pienso ustedes pueden saber La palabra aroma Aromata Es aroma en el español Entonces, aromata Es aroma en el español Ok Muy bien Hola, buenas noches, Claudia Vamos por el ritmo El tono Afti, mini, gar, eros Yo pienso aquí no hay problema Otra vez Afti, mini, gar, eros Genhan, mis, enran, ef, echosi Entonces, en esta hay un poquito rápido Genhan, mis, enran, ef, echosi Otra vez, desde el principio Afti, mini, gar, eros Genhan, mis, enran, ef, echosi Para hacerlo rápido Empezamos Yami, enran, ef, echosi Vamos a decirlo así Genhan, mis, enran, ef, echosi Yami Entonces, escucharon esta Ve, cho, si, ye, ame Entonces, ya, mi Rápido Otra vez desde el principio. Vamos a repetirlo otra vez para aprenderlo bien. Otra vez. 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 jardín o aroma selecto. Muy bien. Repetimos otra vez. Porque dio señal de ella en diversos nombres elevados. Desciendo sal de tu jardín o aroma selecto. Por la última vez. Porque dio señal de ella en diversos nombres elevados. Desciendo sal de tu jardín o aroma selecto. Excelente. Muy bien. Montez. Montez. Ashr al Ashr. 10 por 10. Ok. El máximo. Vamos otra vez. Revisamos el otro por la última. Muy bien. Y ya lo que sigue faltan dos. Ya lo sabemos desde terminamos la introducción. Terminamos con esto. Y también la doctología de maternal de la Virgen en maternal. También terminamos con estos dos. Cereni o ti parcenos. Te oro en mi en alisini. Cereni o ti parcenos. Te oro en mi en alisini. Cereni o ti parcenos. Te oro en mi en alisini. Cereni o ti parcenos. Te oro en mi en alisini. Cereni o ti parcenos. Te oro en mi en alisini. y ya sabemos el español salve a ti o la vergen la arena correcta y verdadera salva el orgullo de nuestro género que nos diste a luz a emmanuel salve a ti o la vergen la arena correcta y verdadera salve al orgullo de nuestro género que nos diste a luz a emmanuel ok por la última vez salve a ti o la vergen la arena correcta y verdadera salve al orgullo de nuestro género que nos diste a luz a emmanuel muy bien y la última muy bien por la última vez que significa en español desobligamos que nos recuerdes o nuestra fiel interceso ya aprendimos estas las últimas veces o nuestra fiel intercesora ante nuestro señor jesucristo para que nos perdone nuestros pecados desobligamos que nos recuerdes o nuestra fiel intercesora ante nuestro señor jesucristo para que nos perdone nuestros pecados y terminamos excelente ya terminamos hoy la doctología de la vergen maría lo repito vamos a hacerlo rápido como cantamos en la iglesia muy rápido porque así es muy lento para ustedes pueden aprender pero vamos a hacerlo rápido voy a empezar del corto y después del español ese es el ritmo de la iglesia en el español el adorno de maría están los altos a la diestra de su amado pediéndole por nosotros muy bien sigue en español como ha dicho david en los salmos a tu diestra o rey estaba la arena muy bien en el español salomón la llamó en el cantar de los cantares mi hermana mi amiga y mi verdadera ciudad jerusalén muy bien salomón la llamó en el cantar de los cantares en el español porque dio señal de ella en diversos nombres elevados desciendo sal de tu jardín oh aroma selecto en el español en el español salve al orgullo de nuestro género que nos distaluz a emmanuel la última cuando llegamos a la última parte del fin de las doctologías vamos a cantarlo también terminamos pero vamos a hacerlo lento recuerdan pero porque nosotros vamos a seguir en esto todavía no llegamos al fin de las doctologías vamos por lo que sigue de las doctologías por esto terminamos trápedo normalmente vamos por el español disobligamos que nos recuerdes oh nuestra fiel intercesora ante nuestro señor jesús que eres tú para que nos perdone nuestros pecados exactamente muy muy bien hola la doctor manzur masel fue la manzur masel fue ahorita vámonos ya terminamos las doctologías y vamos a hablar rápido de los santos los santos vamos por los querubines los ángeles los arcángeles y las jerarquías de los arcángeles celestiales ya terminamos las últimas veces quien los serafines hoy vamos a empezar los querubines aquí está la figura de los de los querubines ustedes van a entender que casi son iguales los serafines tienen seis alas ellos tienen seis alas pero hay diferencias hay diferencias vamos a entenderla hoy pero poquito poquito ok número vamos a preguntar qué significa la palabra querubines ya entendimos la palabra serafines la palabra serafines qué significa ardiendo con fuego ardiendo con fuego está los serafines ahorita los querubines qué significa los querubines los querubines ah no notaron algo en la figura anterior anteriormente que aquí es de frente de los serafines muy bien hay muchos ojos estas puntitos son ojos llenos de ojos aquí está llenos de ojos parecen igual a los serafines pero ellos los querubines llenos llenos de ojos entonces los querubines significa es una palabra hebrea que significa lleno de conocimiento por esto llenos de ojos esta es una frase que nosotros decimos también está en la biblia y también en la misa llenos llenos de ojos llenos de ojos entonces los querubines significa llenos de ojos y los ojos son simples de conocimientos entonces significa lleno de conocimiento ok o corrientes de sabiduría montaleína belhekma ok montaleína belhekma es el significado de querubines muy bien y es el plural de la palabra querubín entonces querubín es querubines muy bien aquí están las figuras de los querubines vas a ver aquí hay algunas cosas diferentes número uno están llenos de ojos número dos si van a verlo bien y lo acerco van a entender hay algo en la figura que vamos a platicarlo después déjame ver aquí está muy cercano excelente van a ver cuatro cuatro como cuatro rostros cuatro rostros que rostros tenemos hay uno aquí rostro de hombre rostro de hombre y otro de león si o no aquí está una figura de león un rostro de león y de hombre número dos y también arriba una águila una águila y un becerro becerro un becerro aquí está entonces vajja insán vaj asad vaj aj becerro o becerro becerro y águila en la oe no la águila wagenes wagenes son cuatro rostros cuatro rostros ok y ahorita vamos a hablar de esto entonces esta es la diferencia que podemos saber de los querubines llenos de ojos y llenos de conocimientos llenos de sabiduría y tienen figura figuras boquitos diferentes figuras bicotas bicotas boquitos diferentes tienen cuatro rostros rostros un león un becerro un hombre y una águila son cuatro rostros ok y esta aquí vamos a verlo también es igual es en la misma figura pero en un dibujo diferente poquito otro icono de los querubines aquí está esto están llenos de que de ojos están llenos de ojos otro también están llenos de ojos aquí está si si hacemos este dibujo sin ojos va a parecer que los serafines porque los serafines casi igualito pero no tienen este ojo pero están ardiendo de fuego ardiendo de con fuego otra figura también aquí seis alas decimos tapan la cara o cobren sus caras con dos sus pies con dos y vuelan con dos qué información sabemos sobre los querubines de la biblia ya empezó a llover afuera si escuchan el agua ya saben tengo buena suerte que llueve que siempre llueve cuando estoy aquí dando mi clase ok qué información sabemos sobre los querubines de la biblia el primer lugar que podemos encontrar que hable la biblia sobre un querubín fue en génesis el primer libro en el antiguo testamento el libro de génesis génesis número 3 de 24 ya cuando cayó adán y eva en el en el picado ya dios exbolso adán y eva buce al oriente del huerto del jardín de edén a los querubines y una espada encendida que se revolve revolve por todos lados para proteger el camino el camino del árbol de la vida aquí está una figura que está un querubines un querubín que tiene una espada ardiendo con fuego ok para que ya no pueden regresar porque dios no lo permiten que pueden si regresan y comen del árbol de la vida el árbol de la vida es jesús y si comen es un símbolo de nuestro señor jesús cristo porque es el árbol de la vida si ellos regresan y comen del árbol de la vida van a quedar en sus picados permanente permanente porque ya tienen la vida eterna ok y la vida si comen del árbol de la vida ya tienen la vida eterna y no pueden arrepentir y regresar a su estado otra vez por esto dios no lo permití adami va a regresar otra vez al jardín y comer del árbol y por esto dios puse un querubín con una espada de fuego en el camino del árbol de la vida para nadie puede regresar y con esto dios da esperanza a dan eva de la salvación que pueden repetir y llega al salvador y lo regresan otra vez a su relación con dios ok porque si comen del árbol de la vida quedan en sus pecados para siempre permanente entonces esto fue algo bueno que dios hizo para la salvación de adán y de nosotros porque nosotros estábamos adentro de adán y eva el segundo lugar que habló de en la biblia sobre sobre los querubines dice que dios mismo tiene su trono entre querubines esta muy bonita parte para entender la biblia dice que dios mismo tiene su trono entre querubines o sea que viaja montado en querubines ok en el salmo 18 10 dice cabalgó sobre un querubín y voló voló sobre las alas del viento espalandece está hablando del trono de dios que el hogar del trono de dios que encargando el trono de dios los querubines esta no habla ya regresó la conexión del internet perdón en el salmo 80 verso 1 que estás entre querubines respalandece que está hablando del trono de dios el trono de dios quien está cargando el trono de dios la biblia dice que los querubines ok los querubines esta parte en la biblia no dice de los serafines ese es uno de los trabajos de los querubines es cargando el trono de dios y no cual querubines también ahorita vamos a ver quien de los querubines cargando el trono de dios en el salmo noventa y nueve verso uno dice él está sentado sobre los querubines se converá la tierra entonces sentado sobre quien está sentado sobre los querubines si saben bien los himnos de la iglesia el domingo de los tramos cantamos esto cantamos esta canto el domingo de ramos cantamos en árabe al jeles fau kashar ubi ali aum zahar fur shalim ra que van a la jax en la jax en de maj den azim waha lo to kuz ni angielos está muy famoso y está el tono del domingo de ramos y copiamos este tono a todos los cantos que necesitamos cantar en esta recuerdan hay cinco ritmos de las doctologías uno de las dos ritmos es el ritmo del domingo de ramos que es esta vamos a escucharlo pero vamos a leerlo primero el español que dice el que está sentado sobre los querubines hoy apareció en jerusalín montado en un asno con gran gloria rodeado de filas de ángeles vamos a escucharlo en árabe y escucharlo en el español es muy bonito vámonos escuchan en árabe hasta no entiende pero la traducción es esto el que está sentado sobre los querubines hoy apareció en jerusalín montado en un asno con gran gloria rodeado de filas de ángeles vamos a escucharlo en árabe primero al jales fau kasharubim al yaum a zahar fi or shalim rakibana al jahshin bi majdin azim waj waj tukus ni ángelus vamos a repetirlo pero en tono poquito bajo en tono bajo ese es el tono del domingo de ramos ya ahorita podemos aplicar después ya aprendimos de anual de las doctologías el tono anual y esta un tono de los cinco tonos vamos a cantarlo en español el que está sentado sobre los querubines hoy apareció en jerusalín montado en un asno con gran gloria rodeado de filas de ángeles está el tono de ramos lo que decimos seanini recuerdan esta palabra el tono seanini que es el domingo de ramos el que está sentado sobre los querubines hoy apareció en jerusalín montado en un asno con gran gloria rodeado de filas de ángeles muy bien eso es el tono de seanini o el domingo de ramos entonces aprendimos de esto que el trono de dios está sentado sobre los querubines ok y esta parte a donde lo sacamos sacamos de la biblia ya los salmos ya decimos salmos 99 está hablando directo él está sentado sobre los querubines esto cantamos en el domingo de ramos cuando jesús entró a jerusalín estar montado en un asno y decimos lo que está sentado que humilidad dios tiene que está sentado sobre los querubines imagínate llegó y entró a jerusalén es nuestro día montado en un asno con gran gloria pero alrededor hay filas de ángeles muy bien ok también en isaías 37 16 está hablando también de los querubines señor de los ejércitos dios de israel que moras entre los querubines sólo tú eres dios de todos los rehenos de la tierra tú hiciste los cielos y la tierra en esa que él esa que él también es un libro del antiguo testamento zacarilla el profeta dice después alas alzaron los querubines sus alas y las ruedas en voz de ellos y la gloria del dios de israel estaba sobre ellos estaba hablando que la gloria de dios siempre dios aparece estamos hablando ahorita del antiguo testamento entonces una de las glorias que dios apareció por estos profetas apareció sobre los querubines por esto está sentado sobre los querubines algunas veces van a ver estas figuras en la iglesia especialmente en el último lugar en frente del altar en el último lugar de la iglesia muy adentro que decimos es el abrazo del padre el abrazo del padre vamos a encontrar esta figura del vantucrator vantucrator está sentado sobre su trono siempre van a encontrarlo sentado en el quien es el hijo el hijo está sentado en el brazo del padre el hijo es el padre perdón el hijo es igual al padre apareció en su gloria nosotros no podemos ver el padre pero vimos el padre como en el hijo por eso jesús dijo quien vio a mí vio al padre ok porque nadie puede ver al padre por esto cuando hacemos la figura no hacemos la figura del padre hacemos la figura de quien del hijo porque eso es lo que vimos los abóstoles los discípulos vieron con sus ojos lo tocaron con sus manos y todo esto entonces por esto de la figura aparece el hijo y está sentado sobre su trono y siempre alrededor de quien aquí está los querubines entonces no pueden decir serafines querubines lo que están cargando el trono de dios los querubines muy bien otra figura aquí está otra figura y aquí aparece los cuatro quien querubines que vamos a hablar la próxima vez de esto exactamente quién son ellos los cuatro seres vivientes cuatro seres vivientes su trabajo es cargando el trono de dios entonces la figura que vimos antes que tienen cuatro rostros que es un hombre una águila un becerro y un león está están son quién son uno uno de los querubines cargando el trono de dios se encuentran esta figura saben quién son porque algunas veces si no saben nada de la biblia no saben qué por qué esta figura y vamos a aprender qué símbolo de estos de los la vida de Jesús y también de los evangelios también representantes de los cuatro evangelios aquí otra figura aquí un león de cerro águila y una figura de un hombre aquí está aquí está águila de cerro león y un rostro de un hombre y aquí quién son son los trones de que vamos a hablar después de quién después de los querubines ok otra figura aquí está es el trono de dios y los cuatro seres vivientes aquí hasta otro en éxodos también estaba hablando sobre los querubines para no tardamos en éxodos 25 a en éxodos 25 18 20 dios ordenó moisés sobre la arca de alianza sobre el arca de alianza había dos figuras de oro con forma de querubines con alas extendidas sobre el arca y allí dios permitió que moraría entre su pueblo entonces aparece la gloria de dios aquí entre los querubines que está una figura sobre dos querubines sobre el arca de alianza ahorita vamos a verlo aquí está estaba hablando de todo esto aquí está la figura está la arca de alianza y estas dos querubines que dios ordenó moisés que lo haces de oro los dos alas están extendidos aquí y la gloria de dios siempre dios apareció su gloria entre los querubines porque porque en el cielo verdaderamente está sentado sobre los querubines entonces el trono de dios es sobre los querubines porque él apareció su gloria entre los querubines aquí está otra figura otra también los querubines están extendidos sus alas y dios siempre su gloria aparece aquí en el medio otra figura aquí está están presentando como aparece aquí están los dos querubines y la gloria de dios es el arco de alianza y la próxima vamos a hablar de aquí ya terminamos la próxima vamos a hablar de los cuatro seres vivientes que están cargando su trabajo es cargando el trono divino el s que es el arba del ajía el tarjama el arabi el arba el hay un hay un el tarjama es el arba del ajía el mut y c el ojalá ojalá aprendieron bien hoy aprendieron bien buenas noches a todos lo extraño mucho perdón por el tiempo solo aviso que primero dios que la próxima no mañana el próximo domingo si dios quiere porque cada vez yo quiero hacer algo el diablo siempre hace cosas obstáculos por eso no quiero decir pero quiero ver a ustedes saludarlo estar juntos en una misa en la iglesia saludar a ustedes y también tener sus bendiciones para estar con ustedes entonces si dios quiere vamos a la misa de la próxima semana y solo rezan que no pasa nada porque siempre cuando queremos hacer algo el diablo por eso pido muchas oraciones de abuna y dios sabe lo que lo que es mejor y también dios es más grande entonces él siempre escoge el tiempo perfecto para nosotros entonces primero dios la próxima semana el próximo dimingo vamos a saludar a ustedes estar en la iglesia estar juntos y voy a tener la bendición de abuna de ustedes y rezamos y estamos en una misa bonita con ustedes ojalá todos todos se invitan a todos tus amigos porque estar juntos es lo que quiere dios ok muchas gracias y buenas noches recuerdanos en tus oraciones y cualquier cosa manda mi mensaje por favor así como mi esposa querida esposa escribió nos vamos en la iglesia corta ortodoxa de santa maría san marcos esencia es lo que estoy hablando la misa que puedo ir a la iglesia pero ustedes mañana hay una misa y también hay la misa del lunes es la fiesta de él de la aparición de que de el cuerpo la ascensión revelación revelación así decimos revelación de la ascensión del cuerpo de la santa maría ok de los apóstoles el 16 de mes la platicamos de eso muchas veces de mes el 22 de agosto cuando terminaron el ayuno ya apareció o dios reveló que el cuerpo de la virgen ya está en el cielo ok muchas gracias buenas noches y por favor rezan mucho rezan por nuestros hermanos en egipto por cualquier problema que tienen en sus iglesias que dios lo proteja ahorita hay algunos problemas que maduras y cosas así dios lo proteja y estamos listos de la vida interna es el más importante no importa cómo vamos a ir alguna enfermedad algunas cosas dios sabe él escoge la manera entonces debemos estar listos y estar listos y también estar en la iglesia y con ustedes es el mejor que sentimos felices y contentos ok y después de la iglesia vamos a comer algo tomar algo como ustedes saben siempre bienvenida a la casa de dios muchas gracias saludos a todos y buenas noches recuerdan por favor comparten el video share por favor comparten el video en todos lados todos los grupos tu página principal cuando lo haces en tu página principal o tu página del facebook todos tus amigos allá pueden verlo entonces pueden saber sobre nuestra iglesia y también pueden ir y entender sobre nuestra iglesia muchas gracias buenas noches soy el diácono de joseph y ojalá trato de hacerlo bien no sé el próximo sábado si voy a estar viajar a la iglesia no puedo hacer nuestra clase el sábado voy a ver si podemos hacerlo el domingo está bien si no entonces va a estar hasta el otro sábado muchas gracias y buenas noches